de la Peña Benamiel. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Hay que ver la que habéis liado, ¿eh? No, no. A ver, a mí me gustaría aclarar una cosa y lo primero de todo queremos, bueno, y quiero mandar mis condolencias a la muerte de Rubio, a la gente de Málaga, porque sabemos que ha sido un palazo y bueno, pues todo nuestro pesar y bueno, mucho ánimo a toda la familia y amigos. Eso para empezar. Luego lo segundo, y me vais a permitir que aclare unas ciertas cosas, porque se dice y se leen muchas cosas y es muy fácil opinar, pero viajar no, viajar es una cosa que es más complicada, ¿vale? Entonces, me gustaría ya matizar una cosa, que es que cuando se empiezan estos viajes, hace ya cinco o seis años, lo hacemos por un motivo, básico y elemental, que es animar al Málaga y disfrutar ante todo de la fiesta del fútbol que debe de ser un viaje. ¿Vale? Se va, se conoce gente nueva, se disfruta. No entendemos otra cosa que no sea esa, ni más ni menos. Entonces, no sé cada uno que entiende por viajar. Para nosotros viajar no hay motivo de ir a hacer turismo. Mucha gente lo aprovecha, pero no es por ello y para lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es muy sencillo, que si la gente no entiende una cosa tan básica, de que si no podemos disfrutar tanto ni del fútbol como del ambiente, se decida unilateralmente, porque ha sido una decisión de la persona que se hace responsable de esos viajes, que es el que está hablando. ¿Vale? No sé, porque aquí si pasa algo, si ocurre algo, el responsable no es cualquiera. Estamos hablando de que todo recae sobre la persona que ahora mismo está hablando y está dando las explicaciones oportunas. Si a nosotros no nos pasa nada por viajar o dejar de viajar, hemos ido a partidos que han sido horrorosos deportivamente, horrorosos. Y nos hemos comido, precisamente, los últimos tres años, quitando la pandemia, nos hemos comido cada viaje que dice, ¿qué partido es este? O sea, era peor que el anterior. Pero ya llega un momento que dice, mira, si ya no disfruto viajando, si ya no es seguro viajar, y por supuesto, lo deportivo no acompaña en absoluto, ¿qué motivo hay para seguir viajando, pues? Que alguien me diga, ¿qué motivo, por qué hay que seguir viajando? Por el escudo, la integridad, yo lo voy a decir así, tal cual, la integridad de un solo malagista, para mí, prevalece por encima de ningún escudo. ¿Vale? Y si yo no lo puedo garantizar al 100%, como ha sido hasta la fecha, lo siento, pero no hay viaje que valga. No porque algún día va a pasar una desgracia y no queremos ser partícipes de ello. No queremos estar en esa línea. No queremos salir en ese periódico. Es que las cosas como son. Miguel, ¿y cómo evitas eso? Quiero decir, ¿por qué entiendes, bajo tu punto de vista, que hay descontrolados? Eso, cada uno que lo entienda, yo no lo voy a decir. Cada uno que lo vea, por sus propios ojos, que ha ido... Nosotros hemos estado, este año hemos estado en tres sitios, ¿vale? Cartagena, Alcorcón, y ahora fue la brada. Se pensaba hacer un viaje a Leganés. Obviamente queda canceladísimo, vaya, pero de rigurosa manera. Todo el que ha viajado recientemente ha visto lo que ha visto. Yo no voy a matizar, ni voy a señalar, ni voy a decir lo que la gente que ha viajado, que ha viajado, lo ha podido ver. Porque en Cartagena tuvimos un momento muy complicado dentro del estadio. Entonces, en Alcorcón, como fuimos los únicos que viajamos, quitando, me parece que estuvo por ahí Manilva, y a ver si me equivoco, porque ya no me acuerdo muy bien. Y obviamente los de Madrid, a Poquerones en Madrid, poca más gente hubo en Alcorcón, por lo cual, el de Alcorcón, pese al bochornoso partido que se hizo, y el resultado que se consiguió de Chiripa, fue el viaje más placentero que hemos tenido recientemente. ¿Qué pasó en Cartagena? Si se puede saber. En Cartagena fue un momento tenso dentro del estadio. No quiero ni acordarme ni volver a tocarlo, pero dentro del estadio se vivieron momentos muy tensos y desagradables para cualquier viajero que va a disfrutar del fútbol. Nosotros, por ejemplo, llegamos a Cartagena y fuimos a comer a un restaurante, fuimos a recibir al equipo. Bueno, no a recibir, a la salida del hotel del Málaga y en todo momento, muy bien, todo muy bien, hasta que ya entramos al estadio y se puso la situación hostil. Entonces, claro, cuando la fiesta del fútbol se convierte en esto, pues para nosotros ya deja de tener sentido el viajar. Cada uno que haga lo que quiera a partir de ahora, nosotros no le vamos a decir a quién tiene que viajar a quién, no, cada uno es libre de hacer lo que le dé la real gana y de viajar donde quiera, cuando quiera y hacer lo que le plazca. Nosotros no vamos a viajar, fin. Por lo menos, bajo la Peña Benamiel y bajo mi responsabilidad. Que eso es lo que quiero que mucha gente entienda, porque es muy fácil desde el sofá decir que esta gente se baja del barco, no, perdona, es que esta gente lo que está haciendo es un uso de responsabilidad máxima. porque si ocurre algo, el que está en el sofá tuiteando no se va a comer el marrón. Es que es muy fácil tuitear. Miguel, déjame que te pregunte, cuando tú organizas un viaje, ¿qué seguridad te reclama tanto el Málaga como el equipo rival, si es que es el Málaga el que te facilita el acceso a las entradas? El protocolo es muy sencillo, te piden una lista con todos los nombres, todos los DNIs y actualmente se pide también hasta el sector de dónde vienes, sector del estadio, si eres abonado. Si no eres abonado, pues no puedes decir nada. Pero ese es un protocolo de siempre. Tienes que estar localizado por la policía, tienes que tener un seguimiento, etcétera, etcétera. Es que yo creo que eso la gente no lo sabe. No, la gente desconoce muchas cosas. Claro, cuando tú viajas a un partido fuera, yo lo sé porque he organizado viajes con el Málaga o a ver el Málaga, cuando tú viajas a un partido fuera, recibes una llamada del responsable de seguridad del Málaga que te dice quiénes vais, quién es el responsable del viaje, quién es el responsable en el autobús, dónde se va a quedar el autobús, a qué hora va a entrar el autobús, la matrícula del autobús, todos los datos. Y después recibes la misma llamada del responsable de seguridad del campo en el que vas. O al menos eso se hace hace unos años así. No sé si ahora lo vi. Más o menos sigue siendo así. Cuando hay sobre todo alguna historia que pueda parecer conflictiva, pues sí te tienes más controlado. Cuando no hay nada, pues normalmente todo fluye. Que es lo normal, o era lo normal hasta hace poco. Que todo fluyese bien. Lo único que ocurre es que nos falta... Para que la gente entienda, en nuestro autobús, bueno, en los dos autobuses que movimos la semana pasada, casi 110 personas, había gente muy mayor, había familias de todas las edades, había menores tutelados. Señores, es que la responsabilidad es muy alta. Entonces, que ya cada uno lo puede interpretar como quiera, que nos bajamos del barco, muy bien. Hay muchos medios que directamente se han acogido al tema deportivo. Señores, el tema deportivo es que no hace falta ni explicar lo lamentable que es. Y las cabezas ya deberían empezar a rodar, pero ahí, pues mira, cada uno que entienda y que haga lo que le dé la real gana. Pero ya cuando estamos hablando de seguridad, integridad, personal, de malaguistas, de niños, es que se va de madre ya esto. Oye, déjame que entre en ese tema que tú has sacado, ¿no? Es decir, vosotros que habéis ido al desplazamiento cuando el Málaga estaba bien, mal y regular, vamos a ver, siempre habéis estado en desplazamiento siempre cuando el Málaga ha estado bien, cuando ha estado mal y siempre, ¿no? Y en muchos sitios de nuestra geografía e incluso fuera de ella también, ¿no? ¿Por qué ahora, es decir, ¿por qué la situación deportiva os lleva a poner ese segundo aspecto? Porque nada nos motiva a seguir viajando, ni más ni menos. Nada motiva a seguir haciendo desplazamiento de 110 personas para que te encuentres con chorrocientas llamadas quejándose de multitud de cosas que están fuera del alcance de uno mismo. ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? Ya son muchas cosas. Lo deportivo, si es que lo deportivo al final es circunstancial. Esperemos que sea circunstancial porque el cáliz que está cogiendo esto pues es muy feo. Pero... No entiendo lo de las... No sé, no he entendido lo de las llamadas. Ya sabes que... Igual no lo entendí. No, vamos a ver, para especificar yo, para que entré en contexto a la gente, yo por motivos laborales el fin de pasado no pude viajar. Ha sido de los pocos viajes que yo no he podido ir en persona y cuando me llama mucha gente y me dice, mira, ocurre esto, esto, esto y esto y esto, pues sinceramente ya uno tiene que ponerse serio, ¿no? ¿O qué? ¿O sigo montando viajes porque sí? Porque la gente en Twitter lo quiere. ¿Por qué ser menos maladista montar un autobús? Hombre, lo que es menos maladista es, como digo yo, juzgar sin saber. Hay que conocer todos los... Pero ahí no veo, Miguel, con perdón, no veo que tenga eso una relación con lo deportivo, te lo digo en serio. O sea, vamos a ver, ¿qué te llamaba? La gente diciendo que el equipo es una porquería, que no ataca, que no tal, no lo entiendo. No, no, el tema deportivo la gente no se puede quejar, ¿sabes lo que...? Cuando vas a ver al Mánaga sabes lo que estás comprando. Claro. Creo que hasta ahí llegamos todos, ¿no? Se entiende. No es eso, a mí no me preocupa que la gente esté mejor o peor de cara al equipo, eso es lo que es. En la situación, ya te digo que hemos ido, mira en Cartagena, o sea, es que es un juego chornoso también. Tremendo, y en Granada hace unos años. Pero vosotros decís, cuando haya un equipo que quiera dar la cara, entonces nos plantearemos apoyarles desplazándonos. Claro, nos plantearemos también el ver la situación actual, la situación deportiva y la situación de viajar y ver cómo de hostil puede llegar a ser volver a viajar. Porque está claro que ahora mismo no se puede. O sea, ahora mismo... Tú en ese aspecto, cuando yo te pregunto por eso, vuelves al punto uno. O sea, en lugar de... El Deportivo es circunstancial y te digo yo que en cuanto tengamos un equipo que sea capaz de correr, de correr... Vale, te lo hago de otra forma la pregunta. Si el Málaga se juega el lugo la salvación y está a un punto, necesita como mínimo un punto o tres para salvarse, ¿vosotros viajaríais a animar el equipo? Nosotros empujaríamos con las medidas de seguridad oportunas, por supuesto. Vale, entonces volvemos otra vez al punto uno. Es que uno va de la mano del otro, es que al final por eso se hace un comunicado muy explícito. Es que el problema está en que ya nadie garantiza la seguridad. Yo te perdona que te diga que igual me meto en un día y no quiero problema contigo porque eres un tío grande. Sinceramente, creo que el único punto que os hace no viajar es el uno, porque yo no entiendo el segundo, porque el segundo, el Málaga es un pesteño muchas veces. Entonces, no entiendo que... Es que el uno va con el dos, es que al final el uno con el dos y el dos con el uno. Tú viajas cuando eres feliz, ¿vale? O cuando tú no eres feliz, o sea, cuando tú dices, madre mía, lo que nos vamos a encontrar aquí, tú ya no viajas. Tú esperabas en Fuenlabrada un gran Málaga. O sea, tú... No, no, tú viajas... No, no, el tema deportivo... decir, ojalá seamos capaces de ganar, pero no esperabas un Málaga. No, no. Es que te diera un alegrón. En Fuenlabrada lo que no me esperaba era el esperpento que se hizo. Tampoco, o sea, porque había una cierta mejora, ha habido una cierta mejora, pero es que cuando llegamos a Fuenlabrada y es que ya ni se corre, es que ya es un paseo por el campo, pues tampoco acompañas. O sea, es que encima, si ya tenemos problemas por un lado, no me los acrecentes por otro lado. Ya. ¿Me explico? Y en ese sentido, perdona... Ha habido mucha gente que no ha repetido viajes por muchas veces, también, porque dicen, ¿yo para qué me voy a desplazar? Si vierais, yo tengo en la... De todos estos años, que han sido varios, tengo una cantidad de gente que no repite por la mala imagen también que se encuentra uno cuando va fuera. Dices que dentro de casa todavía pueden pelear, pero fuera es que van andando. Ya. Es que te lo dicen, me lo dicen así tal cual. Digo, bueno, yo no puedo hacer nada con eso. Eso, el único responsable deportivo es la plantilla. Ahí ya no podemos entrar. ¿Y por qué si ir a la Rosaleda? Cuando la imagen del equipo es la misma. A la Rosaleda es que cada uno va... A ver, nosotros no tenemos un protocolo de quién va a quién no va a la Rosaleda. Cada uno es libre de ir donde quiera, cuando quiera. Ajá. Ni más ni menos. Ahí yo creo que es bastante entendible de que cada uno puede ir cuando quiera al estadio, puede dejar de ir cuando quiera al estadio. No eres más mala lista o menos mala lista por ello. Es que nosotros no entramos a repartir carnes. Ya. Cada uno, pues oye, mira, si a ti te apetece ir este domingo, pues ir este domingo. ¿Qué no te apetece? Pues se puede entender también. Y al final lo que hay que es respetar las decisiones de cada uno. Si se pide un más respeto. Creo que Ignacio te quiere preguntar una cosa. Ignacio. Sí, bueno, Miguel, yo te quería preguntar y es que si este, bueno, al realizarse este comunicado y viendo sobre todo lo que ha generado esa controversia en Twitter, si crees que en el momento en el que esta situación cambie y vosotros decidáis volver a, bueno, pues a viajar, si esto que habéis realizado ahora os puede volver en vuestra contra. Es decir, que... Es posible o no, no lo sé. Eso, a futuro, a futuro de momento, pues por desgracia no sé cómo van las cosas. Yo, como responsable de los viajes, soy consecuente de lo que puede ocurrir en el mañana y en el futuro. O sea, si la gente quiere volver a viajar con nosotros, que me consta que hay muchísima gente que entiende, entiende, sobre todo mi postura, ¿vale? Porque claro, es que sigo repitiendo que por favor la gente entienda una cosa, que el responsable de si ocurre algo soy yo, que no es la persona que escribe en un Twitter en el sofá. Correcto. Yo estoy hablando de 110 personas a mi cargo. Miguel, yo en eso no es que no te pongo a poner ni un re. O sea, yo en eso es que no te pongo a poner ni un re, pero porque es absolutamente, es que te entiendo perfectamente. Tú no te puedes hacer responsable de 120 personas cuando va a llegar a un sitio en donde se van a juntar con otras personas que no están en la misma dinámica. Y aquí lo dijo Sabatel, que viajó con vosotros. Había familias, había niños que estaban llorando por lo mal que lo pasaban por culpa de otros que también son supuestamente malaguistas, supuestamente digo, porque van al fútbol a otra cosa. Y yo hasta ahí lo entiendo. Lo que no entiendo y no termino de comprender es la segunda parte de tu mensaje. No lo entiendo. Porque yo creo que, yo, y además te entiendo perfectamente porque estoy absolutamente seguro que seguramente que ayer fue una tarde complicada para ti por la cantidad de gente que habrá criticado sin saber de lo que está hablando e incluso no me extrañaría que algunas peñas o algún sector que yo conozco y que todos conocemos haya podido llegarte algún mensaje desagradable. Yo todas esas cosas las puedo entender, pero lo que no puedo entender es que tú como malaguista, que sé que lo sufres como todos, me digas yo no viajo más porque el equipo es una patraña. Yo hasta ahí no lo puedo entender. Eso no. Ahora, que tú me digas yo no voy a viajar porque yo no voy a poner en riesgo mi persona ni mis contactos ni mi seguridad por culpa de unas personas que van al fútbol a otra cosa. Pues yo te voy a ir por la pregunta. Es que Kiko es el cúmulo de todo. Es el cúmulo de todo y yo lo primero Si encima el equipo no ayuda pues claro yo lo puedo entender. La primera noticia que yo le comunico al club es la que es y le paso a primera hora de la mañana toda la información de cómo es o cómo lo transmito yo. Que yo no digo que nadie deje de ir al fútbol si es que no se lo digo. Simplemente digo que por mi parte no pueden pedir o esperar que vuelva a haber un desplazamiento porque no me hago responsable. Yo no me hago responsable de lo que vaya a pasar de hoy en adelante en esos desplazamientos porque no puedo. Yo no me puedo acostar intranquilo todas las noches sabiendo que puede pasar algo el próximo viaje. Que al final tú debes ser responsable. Claro. Oye, me pregunta por aquí por cierto, quiero decir una cosa y lo digo públicamente. El día de ayer fue muy complicado como tú dices pero yo no he recibido ninguna llamada ningún mensaje de nadie y lo cual aplaudo porque entiendo que a lo mejor habrá quien se haya sentido ofendido habrá quien no se sienta ofendido o que le dé exactamente igual lo cual también lo puedo entender porque al final yo no estoy tachando a nadie. Simplemente digo que nuestros viajes se han vuelto inseguros. Fin. Y aquí cada uno juzgue lo que quiera. ¿El club ha dicho algo? No. El club está valorando la situación obviamente a su manera. Yo no tengo noticia de más. Tiene la información de primera mano porque soy yo quien se la da. Le da las explicaciones. Lo mismo que estoy dando explicaciones hoy en día aquí. ¿Vale? Y aclarando cosas porque es que de verdad que leo cada cosa por ahí por Twitter que dice bueno es que resulta que nos hemos cansado de ser malalistas o que resulta que donde nosotros vamos a ver el fútbol de vez en cuando que es que son del Madrid y del Barça. Oye cada uno que es que de verdad puede opinar de lo que quiera pero a lo mejor hay que informarse un pelín antes de tuitear y de verdad que el que no entiende el grado de responsabilidad que un viaje supone que ni se moleste en contestar porque es que de verdad es un grado de responsabilidad que no se lo puede permitir mucha gente. Entendible. Miguel te agradezco mucho que estés siempre con nosotros y nada te mando un aplauso muy fuerte. Quiero dar las gracias por dar voz a este comunicado y luego sigo diciendo y recalco cada uno que haga lo que quiera que respete la forma de viajar que tiene cada uno si alguno quiere seguir viajando con nosotros y quería ir a Leganés yo de antemano lo dije lo siento por los futuros afectados porque sé que hay muchísima gente la que quiere viajar con nosotros tranquilos pero que tienen que entender también mi posición y ante todo simplemente se pide respeto más allá de eso no puedo no puedo decir más Miguel gracias un abrazo fuerte hombre chicos un saludo hasta luego mamma mía